Muy buenas gente de YouTube, hoy les traemos el tema del rinoceronte, como en los vídeos pasados les hablaremos sobre sus características principales, en dónde habitan, algunos datos y las causas de por qué esta especie está considerada en peligro de extinción. Comencemos. Muy buenas tardes gente, como ya mi compañero les platicó hablaremos sobre el rinoceronte blanqueo. Para poder hablar sobre estos animales primero tenemos que saber sus características. Una de las principales características es su peso, el cual puede llegar entre los 3.600 kilogramos a 4.000 kilogramos. Otra de las características más importantes del rinoceronte es su hábitat, el cual se encuentra en África, en India y en algunos países asiáticos. Como todos sabemos, los rinocerontes son herbívoros y estos deben de comer una gran cantidad de alimento al día, pero ellos prefieren alimentarse en el amanecer o en el anochecer, donde las temperaturas son frías. Y como los rinocerontes llegan a comer demasiado en los zoológicos, son muy caros de mantenerlos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Una de las principales causas por que el rinoceronte se encuentra en peligro de extinción es por la caza ilegal. Pues los cazadores tienden a matarlos para utilizar el cuerno como trofeo. Cazadores tienden a matarlos es por su cuerno, el cual es muy valioso en el mercado negro. Pero no hay que dejarse engañar por su volumen y su altura, ya que estos animales llegan a correr hasta 55 kilómetros por hora. El gobierno ha intentado castigar a los cazadores de los rinocerontes y esto ha llegado a varias enfrentaciones entre el gobierno y los cazadores. Como mi compañero les acaba de mencionar el cuerno del rinoceronte, este llega a costar entre 60 mil dólares por el kilo. Y esto lo considera ser... Llega a ser considerado uno de los mercados más lucrativos del mundo. Un dato curioso sobre los rinocerontes es que en la actualidad solo existen 4 ejemplares en el mundo. Bueno, este video ha acabado hasta aquí. Espero que les haya gustado. Se pueden suscribir, darle like y comentar en la caja de comentarios. Hasta la próxima.